Se espera que en estos días el municipio de Benito Juárez presentará el desistimiento de la controversia constitucional en la Suprema Corte de Justicia de la Nación ante la aplicación de las tablas catastrales que interpuso la pasada administración municipal. La síndico benitojuarense Guadalupe Leal manifestó estar instruida a través de una orden del máximo gobierno que es el Cabildo para ir a representar el desistimiento en México ante la Suprema Corte. Indicó que la máxima autoridad notificará al ayuntamiento sobre el desistimiento. Por otro lado comentó que ya iniciaron el análisis para la aplicación de las tablas catastrales las cuales manifestó que ese incremento dependerá de la zona, el predio y también el giro donde podría ser de un 50 a un 60% el incremento. Una vez desistiendo la controversia constitucional interpuesta por la anterior administración municipal en el aumento de las tablas catastrales que hizo el Congreso anterior se espera que el ayuntamiento revalore los predios en Benito Juárez y aumente el valor y en su caso aumentará también el costo del predial. Con imágenes de Javier Valladares, Juan Carlos Mendoza, Notivisión.